Mi nombre es Mavi Diana Cordero X Bert, vivo en la ciudad de La Paz, realizo fotografía callejera y de paisajes. Para mí la realidad de la calle es cruda, los paisajes te permiten transportarte al lugar desde donde estés y desde otra mirada, por eso amo hacer esos estilos, como también amo lo que hago. Soy Luciana Morote, vivo en La Paz, Bolivia. Hago street photo porque para mí la calle significa fluir al momento de hacer fotos, adaptarte a las situaciones y capturar el momento. Todo esto en un segundo. Mi nombre es Stephanie Aramayo Eguino. Me enamoré del arte gracias a la fotografía análoga. Mi estilo fotográfico es colorido y clásico. Voy de la fotografía urbana a la documental, de la fotografía de interiores, retratos a la comercial. Hoy en día me especializo en la fotografía gastronómica. Mi nombre es Jocelyn Jessica Maidana Ticón. Soy del Departamento de La Paz. De hecho, el trabajo que realizo va más allá de solo lo visible, ya que siempre trato de reflejar una historia detrás. Alfred decía, en la fotografía hay una realidad tan sutil que llega a ser más real que la realidad.